¡Mentira! ¡No me he retirado! Aseguró el luchador Blue Demon. Así titula su nota principal la revista Vox y Lucha, el mundo del ring, en su edición 746 de febrero de 1967, la cual forma parte del medio centenar de piezas entre publicaciones periódicas, originales, imágenes, pósters y hasta un cuadrilátero, miniatura, que representa la Hemeroteca Nacional de México, en la exposición Figuras del Deporte en la Prensa Mexicana, Vox, Lucha Libre y Fútbol. Entre las ediciones originales más antiguas expuestas en la sala de consulta de este espacio universitario, se pueden apreciar ejemplares como el diario deportivo La Afición, Deportes y Toros, del 29 de abril de 1936, o la historieta Santo, el enmascarado de plata. Un semanario atómico. Ediciones José G. Cruz, de 1952. Una joya para los coleccionistas aficionados al pancracio. En la inauguración, el director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Pablo Mora, acompañado por luchadores profesionales Solar y Ciclón Ramírez Jr., resaltó que la Hemeroteca Nacional exhibe una muestra del gran acervo que se resguarda sobre la temática. La muestra estará abierta al público durante todo el año, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 20 horas, sábados y domingo de 9 a 15 horas en la Hemeroteca Nacional, que se ubica en el Centro Cultural Universitario. Durante las vacaciones de verano, se mantendrá abierta de lunes a domingo de 9 a 3 de la tarde. La entrada es gratuita para todo el público. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante.